hoy tenemos una nueva idea algo que llevar a cabo nuevo y se trata de una desbrozadora pues he preparado un acoplamiento que existe para poder variar los olivos pero claro la desbrozadora que yo tengo pues está bueno está la pieza donde va los agarraderos aquí para marán que hay por aquí el otro donde va el acelerador el de esta parte no pero para dar la aceituna pues no nos sirven los asas esos que llevan y tengo que preparar una manilla de estas circulares la voy a preparar porque son carísimas algo así sería y aquí empezado y rebuscando rebuscando por ahí pues tenía estas manillas de la puerta y he descubierto que la medida es la justa esto iría aquí esto iría aquí el cuadradillo que sujeta le doblaremos le meteremos ahí colocaremos un tubito aquí para que esto lo sujete bien lleva en esta parte le vamos a poner unos tornillos el cuadradillo se quedaría bien sujeto no se movería para nada no se movería para nada está probando y esto no se mueve queda estable y firme y luego pues le pondremos una cuchada esa es la idea que tenemos hoy hay que doblarlo y cortarlo a la medida que necesite para que esto me cierre justo voy a ir preparando tomando medidas cortando doblando y ahora iremos seguiremos con la graduación se podría decir que esto ya casi vale pero me he pasado he hecho demasiada curvatura tengo que quitarle un poquitín para que me quede bien abajo porque si no se me queda un poquito inclinado y entonces al final tendremos problemas con la pieza esta es probable que se nos rompiese a la lir forzada no tendrá base como debe ser bueno he visto que no queda como debe quedar y entonces lo que voy a hacer esta es demasiado largo por lo que se ve y voy a quitarle un trocito a cada lado un centímetro aproximadamente bueno vamos a ver qué ocurre ahora a ver si la distancia está mejor la distancia me gusta más pero he sigo dando cuenta que no me he pasado o sea tengo que quitarle la curvatura vamos a poner el soporte que sujeta estoy saliendo de ángulo a ver el soporte si es válido así si me gusta como queda si me gusta como queda pues simplemente prepararemos el tubo que va aquí buscaremos unos tornillos y a montarlo pues parece ser que nos hemos ahorrado así como 30 euros aproximadamente aproximadamente voy a buscar el tubo para poner aquí luego se lo acuchará todo y listo lo tendremos bueno los tornillos ya los he encontrado ya tenemos aquí un par de tornillos luego una vez que monté el tubo y los tornillos bien apretados pues les cortaré las cabezas esas para que no escorren y no hagan daño en la mano bueno pues prácticamente lo tenemos listo al final he optado por poner un cachito de goma elástica aquí adelante era lo que mejor pero como está atornillado ya ya no se ven los tornillos esto ya no se escapa está fuerte firme simplemente preparar el acolchado bueno lo tenemos terminado el acolchado perfectamente es cómodo hemos utilizado esta cinta muchos la conoceréis se utiliza para los perfiles del pladur para aislar del suelo y evitar vibraciones es lo que hemos colocado debajo varias vueltas y arriba cintelante varias vueltas de cintelante podría haber sido negra pero no es negra y no me hubiera comprado negra teniendo varios rollos de la blanca esto tenemos la ventaja de que esto aflojamos podemos inclinarlo para acá más o menos eso ya depende del gusto de de quien lo vaya a usar en este caso seremos yo y mi hijo o sea que lo a gusto está muy claro ya el siguiente paso será pues probarlo en la deflazadora y pienso que funcionará perfectamente bueno estamos listos pues esto una vez listo vamos a probarlo vamos a montarlo aquí en su sitio y a ver que parece que se agarra bien y lo siguiente que nos falta es buscar la manera de acoplar el acelerador eso hay que acoplárselo por aquí atrás ahora hay que preparar algo nuevo para engancharlo directamente y veremos a ver bueno es fácil de de utilizar se maneja bien se sujeta bien el peso no no es mucho realmente bueno pero lo del acelerador eso ya será para otro día en otro vídeo lo pondremos cuando ya estudiamos la manera de hacerlo bueno suscríbete y dale like un saludo